¿Qué haría si te dijera que van a conectar todos nuestros cerebros a una supercomputadora cuántica que controlará todos nuestros pensamientos a través de 5G? Esta es la última gran conspiración y esta hay que explicarla por partes porque es muy compleja. Todo arranca con la entrevista que le hizo Alex Jones en su canal de Infowars de YouTube al conspiranoico David Icke, el padre de la conspiración reptiliana, cuando sacó su libro The Perception Deception. En este libro David Icke afirmaba que lo que va a hacer la élite del mundo es intentar reducir la percepción de nuestra mente, es decir, nuestras capacidades para percibir el mundo y nuestros pensamientos a través de la tecnología. Todo se relaciona con la gran conspiración del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Adaptar nuestros cuerpos con tecnología para aumentar nuestras capacidades. Sin embargo, David Icke en su libro ya defendía que nos van a vender, que quieren aumentar nuestras capacidades, cuando en realidad lo que van a hacer es suprimirlas o limitarlas para que solo enfoquen lo que ellos quieren. Esta misma línea de pensamiento ha aparecido en series como Black Mirror, en el episodio en el que recordaban los pensamientos y podían reproducirlos, y ha sido apoyada con algunos expertos de la conspiración como el ex espía soviético del KGB, Daniel Sturic, que afirmó que el transhumanismo será el fin de la humanidad tal y como la conocemos. El motivo por el que la conspiración del transhumanismo ha vuelto a sonar con fuerza tiene mucho que ver con la situación actual y con la polémica presentación que realizó Elon Musk de su último experimento, el Neuralink, el pasado mes de agosto. Durante la presentación de este chip cerebral que conectará nuestros pensamientos a internet, dijo algo así, esto que os voy a enseñar volará vuestra cabeza, el problema es que lo decía en serio. Básicamente lo que pretende este chip cerebral que vendrá instalado dentro del cráneo y que a través de unos hilos y unos sensores, unos 4000, podrán transmitir los pensamientos a un disco duro o comunicar los satélites de Bluetooth a señales remotas y recibir, el problema que tiene con esto es que al final la frase que resumió todo es que tu cerebro se podrá controlar con un iPhone. El tema es que durante toda su exposición y todo lo que se ha filtrado a la prensa es que realmente Neuralink lo que va a hacer es permitir a personas, por ejemplo, con deficiencias o con traumas, por ejemplo, recuperar su movilidad en las piernas o poder operar aparatos de manera telepática. Incluso Elon Musk dijo que en el 2020 y tantos la gente que hable con palabras será una nostálgica porque podremos comunicarnos por telepatía. El problema de esto es que como avisaban David Icke y posteriormente Daniel Stulling, ellos van a vender como avances muy beneficiosos para la humanidad, lo que en realidad significa que tu cerebro puede ser intervenido de forma exógena a través de ondas, que pueden ser de Bluetooth, de Wi-Fi y producir pensamientos nuevos, incluso se dice que te van a poder meter música en la cabeza. Si te pueden meter música, te pueden meter cualquier cosa. Si como decía Musk, durante los experimentos con el Neuralink un mono podría haber manejado una computadora, ¿qué podría hacer una inteligencia artificial o una computadora millones de veces más inteligentes que nosotros en nuestro cerebro? Aquí es donde entra todo el proyecto Starlink y el 5G. Aquí es donde la cosa se pone caliente. ¿Qué pasa? ¿Cómo conectaríamos todos estos chips que estarán en todos los cerebros de todas las personas? A través de las redes 5G que ya están siendo instaladas en todo el mundo, ¿no? Incluso hay la teoría de la conspiración de que esto está produciendo los efectos secundarios y que todo lo que está ocurriendo es un poco un cover-up para tapar estos efectos. Pero viene una cosa más, la red 5G no llega a todo el mundo, pero Starlink sí. El proyecto Starlink está volviendo loco a la gente que busca ovnis, porque está el cielo lleno de satélites y no saben qué es y además están pasando cosas rarísimas. Básicamente se trata, el proyecto consiste en lanzar miles de minisatélites a una altura de 1.300 kilómetros por encima de la Estación Internacional para ofrecer a todo el mundo una red de internet de banda ancha, barata y que no tenga ninguna pérdida, es decir, que llegue a cualquier rincón del planeta. Esto sonaría genial, pero ya se ha demostrado, primero, que no es viable económicamente, que la empresa pierde dinero y que parece que no tenga mucho sentido lograr esto. ¿Cuál sería el motivo, según la conspiración? Que donde no llegue el 5G, llegará el Starlink. En el momento en que la red de 12.000 satélites por encima de la Estación Internacional empiece a orbitar en torno a la Tierra, no habrá ningún rincón del planeta en el cual internet no pueda llegar a tu cerebro. Una vez los satélites de Starlink cubran todos los metros cuadrados del planeta, no va a haber dónde esconderse y vamos a recibir ondas en nuestro cerebro sí o sí. ¿Qué va a pasar con todos los datos que recibimos y emitimos? Pues que habrá una supercomputadora cuántica, al estilo la gran computadora de la serie Westworld, que podrá procesar todos nuestros datos y enviarnos órdenes para manipular la opinión, los pensamientos y las emociones de toda la humanidad a la vez y trazar estrategias diseñadas por esa inteligencia artificial y por la élite. Aquí está el gran dilema. Como decían en Westworld, el ser humano necesita ser compensado para ser menos humano. Esto lo dijo Elon Musk en el programa de Joe Rogan muy claramente. Vamos a corregir donde el cerebro humano falla. Es esto del proyecto de la élite. ¿Van a realmente utilizar toda esta tecnología, todo lo que se está desarrollando de una manera tan bestial en los últimos dos años para hacernos menos humanos? Tenía razón David Icke, nos hará seres superiores, nos acercará a Dios o por el contrario nos hará mucho menos humanos.